Negra fea, te dicen, ay tú va a mejorar la sangre, y mi pregunta es, ¿acaso la sangre de nosotros negros no sirve? No, no, ah, no saben de lo que se pierden, les digo, ¿qué cosa? Porque se ha dado, ¿eh? Se ha dado, que dicen, ay que se casen para mejorar la sangre. Ah, qué cosa, pues te equivocas chulo, porque no creas que soy de tan sangre. No, roja es la tuya y roja es la mía. México, país de hermosura, país de cultura. México es un país con una historia que extiende miles de años. Esto se puede notar en las varias ciudades antiguas que hay en diferentes lugares en el país. País de México es considerado un país mestizo, categorizado por la mezcla de grupos indígenas y europeos. La gente que se identifica como mestiza a veces toma en cuenta su herencia mixteco, náhuatl, purépecha o de los otros grupos étnicos que existen en el país. De hecho, hay más de 60 lenguas habladas por los grupos étnicos. En el estado de Oaxaca hay 16 grupos etnolingüísticos. En las reformas constitucionales de 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari declaró que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Un reconocimiento en la constitución fue una gran victoria, pero el reconocimiento no les llegó a la otra raíz de México. Hernán Cortés, el hombre responsable por la invasión de México-Tenochtitlán, utilizó esclavos africanos en sus atrocidades que la gente llama La Conquista. Juan Cortés, el esclavo de Hernán Cortés, aparece en los códices Durán y Escatitlán. México nos convirtió en una economía basada en la esclavitud como los Estados Unidos, pero aún ingresó más de 200.000 esclavos africanos. El incremento de personas esclavizadas del África Central, Angola y Congo, fue notable, pero aún personas de regiones como Senegambia, Guinea y Mozambique fueron ingresadas y cada uno tenía un estereotipo. Los de Angola eran apreciados por su complexión robusta y gran habilidad. Los de Arara se distinguían por su excelente educación y los de Mozambique por amables e inteligentes, aunque muy débiles. La herencia africana existe en muchos mexicanos. Poblaciones notables por afrodescendientes existen en los estados de Sinaloa, Michoacán, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Originalmente Oaxaca, Oaxaca es un estado que es reconocido por su historia indígena. 16 grupos etno-lingüísticas existen en Oaxaca y están divididos en 8 regiones del estado. Son regiones con bailes distintas, comidas distintas y textiles distintas. Todas las celebraciones duran 3 días, empezando con una calenda, que es una fiesta en la calle con música de viento, danzantes y personas tirando dulces y ofreciendo mezcal. La región de la costa es habitada por 3 grupos etno-lingüísticos, mixtecos, chatinos y zapotecos. Pero también la costa es habitada por la mayor población afrodescendiente que existe en todo México. A través de una carretera llena de bachas, pasando por árboles de papaya, coco, mango y otras frutas exóticas, se encuentran los pueblos de la costa chica de Oaxaca y Guerrero. La estética estereotipada de una región tropical se expresa en la construcción de las casas adornadas con techos de hojas de palma y hornos de piedra. Sus playas son hermosas, con agua clara y calientita. Chacao es un pueblo en la costa chica que está dividido por varias lagunas. Cualquier visitante puede ser testimonio de la belleza de este lugar. La gente se dedica a la pesca y atendiendo restaurantes que son visitados por muchos extranjeros que vienen a surfear. Interesantemente, la forma de hablar de la población negra es bastante distinta, y así es como se identifican. Comora, bajareque, vamos a mi bajareque, te estoy diciendo que vamos, te invito a mi casa. Ajá, este, allá hay un, vamos a mi milpa, vamos a los chagües, te invito a mis chagües. Hay, hay, hay sandía en mis chagües, un ejemplo. Hay, 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 hay elote. En mis chagües, te quiero decir, en mi terreno. Ajá, en mi terreno, en mi parcela, en mi sembrío. Eso es que, mis chagües. Vamos a mis chagües. Entonces, este, mucha gente igual, ¿no? Este, se hace. Allá, en la cocina. Se hace. Por donde está el molinito. Ahí está un tambo tapado. El tambo tiene plátano. También le traes uno a este, niño. Se, se hace como un, una especie de una mesa, pero es un tapeste. Y dice uno, este, en lugar de banca o de silla o de banco, ahí está el tapeste, siéntate. O en los chagües. O en los chagües. Ahí está el tapanco, siéntate. Esos son términos negros. Este, mucha gente dicen, ay, es que este, ay, tú hablas como negro. Nos critican en la forma que hablamos. En la forma que nos expresamos. Choco, chando, chimeco, chirundo, puchunco. Son términos negros. Porque a un indígena, nunca lo vas a escuchar tú de que diga, este, cabeza de horcacuco o cabeza puchunca. A un indio no. ¿Por qué? Porque es el glacio, es indígena. En cambio, uno negro, sí. Este, cuando un niño hace alguna travesura, hace un niño un, algo, que no es correcto. Y le dice uno, este, cabeza de horcacuco, vale, que lo vas a ver. Entonces, entonces ahí le está, lo está regañando el papá, la mamá, la tía, la prima, al niño diciéndole que se calme, que, que este, cabeza de horcacuco, te voy a dar uno, le dice uno. Pero de esa manera nos expresamos. Y hay gente que dicen, ay, mira, a nosotros nos gusta cómo hablan ellos, los negros. Y hay unos que hasta remedan a uno. Mi vecina estuvo, cuando era joven, se fue a la ciudad de México. Y dice que, este, que salieron un domingo. Fueron a la villa, regresaron, fueron al Zócalo. Y dice que a la hora de tomar el camión, cuando ya se iban a ir para la colonia donde vivían, le va saliendo, le va saliendo. Oye, chica, este carro no va para Cuba. Dándole a entender que más que en Cuba había negros. ¿Qué cosa? Sí. ¿Le dijeron? ¿Le dijeron a mi comadre? A Goyita, a Saludia. Pero mi comadre Saludia no se deja tanto. Espérate, espérate. Dice que lo volteaba y le dijo hasta de que iba a morir. Estuvo bueno, porque mi comadre ya no se deja de ninguno. A mi mamá le tocó en Los Hichas. Mi mamá anteriormente iba a comprar pescado a Chacagua. Y iba a vender allá a Candelaria de Los Hichas. Allá festejan la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero. Y dice mi mamá que siempre acostumbraba a ir. Llegaba al pueblo, dejaba su mercancía, lo que llevaba, y ya se iba a la iglesia. Y iba mi mamá para la iglesia y dice que estaba una señora vendiendo un puesto de agua fresca. Y dice que le dijo, ¿viste? Al pie de la negra. Y no le dijo nada. Un platanismo. No le dijo nada a mi mamá, porque iba a la iglesia. De regreso le dijo mi mamá. Y de nuevo, de nuevo dice que le dijo a la otra muchacha, ya viste, ahí viene la negra. Entonces ya mi mamá le dio coraje y ahí va y que le dice, ¿qué dijiste? Vuélveme a decir lo que me dijiste ahorita. Porque yo estoy negra y tú estás blanca. El desprecio y el falta de representación de afrodescendentes son una de las formas que son discriminadas. Lamentablemente esto es real para muchas personas afrodescendentes de la costa. Siempre el negro es despreciado. Porque si yo, como ahora su familia de Josecito, todas son güeras. Todas son adivinadas. Si me quieren una de ellas o no, me hablan porque, bueno, ni modo. Pero pues yo me siento humillada cuando ellos llegan aquí. Porque yo estoy como lunar. Ellos cuando llegan, ven, se llenan aquí. Todos blancos, todos buenos, también enchapeados de su tierra, de tierra fría. Y yo me siento mal en medio de ellos. Reconocemos que fue una zona arqueológica porque todavía hasta la fecha se encuentran restos, se encuentran figuras. Y se entiende que esas cosas que existen, esos charcos, de ahí extraían el barro para hacer todititas esas figuras que todavía se encuentran. Y por eso charco redondo y pues se entiende que hubo una buena población de que se dedicaban a hacer figuras de barro. Eso es lo que más, pues ahora con este levantamiento de los negros, pues creo que quizá, quizá. Porque aquí mucha gente blanca ya se creen mucho por el color. Yo eso lo he visto en toda la República Mexicana. Sí. Lo he visto. Para más Oaxaca, cuando me viven en Oaxaca, no, en Oaxaca ni siquiera me volteaban a ver. Pero en otro lugarcito, por eso es Puerto Escondido nomás, ya me he tocado. ¿Qué me mira? ¿Así le digo yo? No es una mala palabra, pero ¿qué me mira? ¿O qué me conoce? Yo le veo riendo. Entendí esto en una forma personal cuando viajaba a ver el transporte público. Yo también soy afrodescendiente. La gente se queda mirando y a veces se ríen. La falta de representación de los negros de México causa que la gente se sorprenda al ver una persona morena con cabello rizado. Si ibas para la costa, estabas a querer sacar todo, no vas a poder, les digo. Al último se reían, porque uno y uno íbamos, uno y uno, uno y uno, él para allá, yo para acá, él para allá, yo para allá, así íbamos. Porque si me quedo, en un autobús, me tocó una ocasión, que bajaron uno de Salvador, y uno de Honduras, porque le preguntaron el himno nacional. Y yo iba, entre ellos, estaba con mi cuñado Damián, y le dije, párate tú también, sí, y dejé la mochila en el autobús. Baja todo. ¿Y por qué le digo? ¿Y me hablan eso? No, no, él me iba a hablar porque hay una orden que me agarren, o qué movimiento. Tú también le dijeron a mi cuñado, porque me hablaron a mi cuñado, tú también. Y yo me dame, pues no se sabe el himno nacional, no se lo sabía, pues por eso se lo sabe. Sí se lo sabe una vez, pero se le olvida. Pero yo fui más cabrón que yo. Porque estábamos, wiri, 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 que tira la moneda, y cae José 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 Luis de Dominguez, la que trae el pañuelo. Las raíces de la invisibilización y la negación tienen muchas estructuras. La trama que se surge de la ideología racista del gobierno es una ración por la invisibilización. Víctor David Puta Lua Torres examina la ruta y escribe, el 8 de julio de 1927 se hace efectiva la prohibición de la inmigración de negros, sirios, libaneses, arminios, palestinos, turcos y chinos, etc., para evitar la degeneración de la raza. Yo no coincido con esa gente. Ay, que vamos a mejorar la raza. Ay, que vamos a mejorar la sangre. Ey, así es que tu sangre es tuya, la crees poca cosa. No, hombre. No, todos tenemos sentimientos. Ajá, con el corazón. El corazón, sí, ¿por qué? Pero aunque la gente negra es tan despreciada y expulsada de la sociedad, los pensamientos de los negros de la costa incluyen mucha gente en la identidad de la raza negra. Porque también hay algunos indígenas que no están blancos, hay morenos. Y pasa que también sea el indio se encuentra con una morena, o sea, la mujer se encuentra con un indígena y ahí está la cosa, que ya sale mezclada la gente, ya no son raza india, ya está indio y negro. Negro indio, que la piel es negra y el cabello es... ¿Será mestizo? No, el cabello es lacio. Negro indio. Ay, este negro indio, hay negros. Allá en Río Grande hay un muchacho. Viene un señor, ¿no te acuerdas el señor indio que vinía a vender este chile tusta y petate? Sí. Que se parecía a su carita con mi compa nabo. Ah, sí. Y fíjate, ese señor era indio, pero indio alto y moreno. Negro, negro, el que vendía chile tusta, ¿no? Para una persona que tiene una descendencia mixta como afroindígena, todavía es recibida en la raza negra. Mucha de la gente negra de la costa tiene una descendencia mixteca o chatina y habla un dialecto. María Luna, una persona que tiene una descendencia chatina, nos habla un poco de su idioma. ¿A dónde vas? Yo sí. Para decir, ¿tienes tortilla blandita? Chita andaba, dice la blandita chitavita y ya te contesta, ya. Muchas toman en cuenta sus raíces indígenas, pero lo más interesante son los términos que usan para identificarse. Hay un debate sobre los términos negro y afromexicano. Yo he escuchado que en las universidades, en la academia, raza es discriminatorio. Apenas escuché que dicen que en la normal de Cacahuatepec, una normal donde salen profesores, es discriminatorio, es discriminatorio, raza, porque es raza solamente los animales. Y que nosotros los seres humanos no deberían de nombrar o llamarnos con ese término porque se oye mal, discriminatorio. En este caso, muchas personas prefieren que les digan, eres afromexicano, oyes, eres negro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que una persona que no sabe estudiar, que no fue a la escuela, no se siente mal con que le digan negro. ¿Por qué? Porque se aceptan, asumen lo que son y dicen, sí, yo soy negro, ¿no? Igual yo en mi caso, yo digo, sí, yo soy negra y no me da pena. Y hay personas que dicen, es que negro es feo, deteriorante, feo. El color feo no es agradable, ¿no? Y que por eso aceptan como afromexicano, ¿no? Pero te digo, son términos académicos. En sí, anteriormente, ni nosotros sabíamos que nos íbamos a definir o a nombrar o a llamar afromexicano, ¿no? Pues, ¿cómo? Eres negro. Ese nombre es nuevo. Ese nombre es nuevo. Ahora, cuando... En el 2011, en octubre del 2011. Cuando fue el evento aquí, en Charco Redondo. Aquí fue el primer evento que se hizo, la primerita vez. Aquí fue de tres días. Y entonces fue que nos dejaron con ese... Sí, nos aceptamos y ya en las mesas de trabajo se hizo preguntas, encuestas ahí mismo. Y dijimos que sí, que estábamos de acuerdo, que afromexicanos, ¿no? Pero te digo, anteriormente, todos dicen, no, sí, yo soy negra, ¿no? Y hasta la actualidad, oye, no, sí, yo me acepto y yo digo que soy negra, ¿no? Alusiona a que ahora afromexicano, pero anteriormente sí. Y hay personas que no se avergüenzan de ser negro. No hay personas que dicen, no, porque yo en mi caso mío digo, yo acepto ser negra, yo soy negra. Es aceptar a los que están y a los que ya no están. ¿Por qué? Porque mis raíces, mi familia, negros, ¿no? Entonces, ¿por qué decir no? Sí, y yo siempre lo he dicho, yo siempre lo digo con mucha honra, porque me siento orgulloso de mi abuela, de mi abuelo, aunque ya no estén, ¿no? Porque gracias a ellos yo existo y algo de ellos también aprendí. Yo me crié con mi abuela materna y yo aprendí mucho de mi abuela, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo haberlo conocido, haber estado con ella. ¿Y por qué no? Y es aceptar, porque sí, es real. Hay personas que definitivamente no se aceptan, se avergüenzan y dicen, ay, si yo pudiera. No, eso no existe, no es real. El que es pelo chino de horcacuco, así es. Es que si narices anchas, así somos los negros. Que si labios gruesos, así somos. A veces uno, en mi caso yo no tengo los labios gruesos, porque pues mi familia en sí no son así de labios gruesos. Pero sí tengo parientes de labios gruesos, sí tengo familiar. Y por qué avergonzarme de ello, ¿no? Porque yo siempre he dicho, el que no se acepta es que no ha aceptado a los que no conoció. Y eso es, en lugar de sentirse uno bien, al menos yo me iba a sentir mal, porque, bueno, óyeme, ¿por qué no los voy a aceptar si yo de allá vengo? De ahí soy, ¿no? Entonces. Pero este debate tiene muchas dimensiones. El término afromexicano fue creado para unir la gente con descendencia africana con otros mexicanos institucionalmente y políticamente. Mucha gente cree que el término es un paso al camino de reconocimiento constitucional. El gobierno mexicano lo está reconociendo y ya no reconoció, mejor dicho, todo lo que es aquí, Cacalotepet, hasta Collantes. Hemos ido así a convivios, ¿eh? De los negros. De los negros, ajá. Que aquí en Cacalotepet. Sí, de los negros. En Cacalotepet ya se hizo una aclaración entre los negros y los indios. Y los indios, sí. Hice una aclaración ya y sí, este, se dieron, se dieron unas ofrendas. Tanto los indios como los negros les regalaron, los indios les regalaron unos, unos, unos bules de mata que se crían en las miltas. Y ya el negro, como el negro de por sí vive aquí en las costas, un pescado, un pescado salado, se le regaló. Ahí en Cacalotepet. Como un intercambio, ¿eh? Un intercambio, sí, un intercambio. Y ya se dieron la mano, los que estaban, los que presenciaron eso, se dieron la mano ahí, los indios y los negros. Sí, los indios. Y ya uno, pues también fue, ¿no? A ver eso. Pero también el último término que los identifican a los afrodescendientes en México es moreno. Un moreno es alguien que tiene rasgos africanos, pero no cabe dentro del estereotipo. En mi caso me llamaron negro moreno y negro indio, porque mi cabello es orcacuco. Pero aunque la gente no es el arquetipo de un negro, todavía pertenece a la raza negra. Pero pasa esto que te digo, su papá de él era chino, y su mamá no era china. Y así es que era negra, pero era morena. Negra. Negra. Negra era su mamá. Pero el cabello no lo tenía chino. Es como te digo, que los papás a veces se casan y la mamá no es cabello chino, tiene que salir hijo, chino y lacio. Porque salen a, sea a la mamá o sea al papá. Mi papá, él era moreno, chino. Y mi mamá, mi mamá era de allá de Pinotepa. Su papá era de allí, de así los, su abuelita, bueno, era india de la del Pozahuanco rayado. Y a veces está la sangre más fuerte del indio, o más fuerte del negro, a veces, que sale más moreno y el pelo chino, y a veces sale más blanco y el pelo lacio. Como pasa a nosotros, pues, a ver, mi papá era blanco indio. Y a mi mamá era negro, negro. Mi abuelito ya comentaba, negrito, negrito, que no lo vi. Sí. Y ya nosotros, ya no salimos a mi papá, todos negros. Últimamente, el color de la tez, junto con otras características fenotípicas, forman arquetipos que determinan qué es la raza, qué es ser negro, qué es ser indígena. Pero es entendido que la raza tiene grados. En la costa hay un debate sobre los términos afromexicano y negro. Pero con esto, la gente usa algo que en el campo de lingüística se llama reduplicación constrativa. Pueden decir, él es negro, pero su hermano es negro, negro. Eso es reduplicación constrativa. También puede decir, ella es indígena, pero su hermana, ¿por qué habla mixteco? ¿Por qué tiene Pozahuanco rayado? Es indígena, indígena. Yo quería estudiar el sincretismo sobre los grupos indígenas con los grupos negros. Pero cuando aprendí que el término afromexicano es nuevo, me di cuenta que afroindígena es algo tan ajeno que la gente no usa ese término. Para describir algo que tiene descendencia negra y indígena como la medicina tradicional, usan negro indio. Eso es negro indio. Esa persona es negro india. Espero que el tema de negritud en México se desarrolle más. También espero el día que los afromexicanos o negros de México realicen reconocimiento constitucional. Espero que los estudios de la negritud en México sean popular en los estudios de la diáspora africana. Señor, perdóname, Señor, porque yo la quise más que a ti. Si yo no pudiera remediar mi pecado reparar.